Es el estilo y la calidad Estudios S.M.A. Edgar Florencio Charrito Dilmer Tralaviña Chachito tu es nombre Y esto dice Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿qué sucedió? Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿qué sucedió? Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Siempre el amor Te trae una mala jugada Lágrimas de dolor Brotan entre mis ojos Ironías de la vida Pero que se mueva Redondito, redondito, redondito Liratina del amor Saúl Rosales Fecha de Fue Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿qué sucedió? Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿qué sucedió? Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Si yo te quería Si yo te quería Si yo te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Todo, todito te di, mi amor Mi vida entera te entregué Pero carajo, ¿qué es que sirvió? Tú te alejaste sin motivo Todo, todito te di, mi amor Mi vida entera te entregué Pero carajo, ¿qué es que sirvió? Tú te alejaste sin motivo Miriam Ramos Gatti Carol Mike Kelly Y toda la familia Ramos Siempre por Casca y Ancash Con la orquesta lirandina del amor Eimer Carrillo De cara producciones Gira, gira Con irandina Gira, gira Con irandina Del amor O si no Mira poche Miki García Verónica Ugarte César Rivera Sonia Ugarte Y por ahí está Flor Esmeralda El Saber Siempre por Nueva York Y nos vamos a Boronchirí Checho, Charro, Riqui Si, 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 si SMA Estudios